... Un evento muy concurrido con un público no solo local sino internacional y pues como siempre participando de Refri Américas y esperando el año que viene, que debe ser este... Entiendo que cumplen 20 años de la exposición así que estaremos presentes en Miami 2024 Muchas gracias por estar aquí en Puerto Rico Y aquí en Refri Américas este año ha sido espectacular La organización ha sido excelente El espacio que nos brindaron aquí ha sido inmenso Gracias por darnos esta oportunidad, ha sido excelente He reconectado con clientes, con diferentes tipos de líneas Ha sido una cosa espectacular, he aprendido mucho también de los compañeros y ha sido un momento formidable, formidable De verdad que la representación aquí que han tenido ustedes ha sido excelente La asistencia del expo fue impresionante Los profesionales del mercado en el área de HVAC, de aires acondicionados Fue increíble y creo que es un expo que puede proveer mucho beneficio para la isla de Puerto Rico Fue exitoso inclusive para nosotros en RF Para poder le dar al cliente y a los distribuidores el support que ellos necesitan Gracias Estamos aquí en Puerto Rico Hoy acaba la feria Una feria que ha ido muy bien Y que ha visto la presencia de muchos amigos Muchos amigos de no solo de la isla Pero de muchos países aquí alrededor De todo el Caribe Hemos visto clientes de Latinoamérica Desde Costa Rica, Colombia, Guatemala, México Digamos de muchos, de verdad muchos países Una, no esperamos tanto rendimiento de esta feria La primera vez que estamos acá visitando el país Esperamos tener negocios Seguramente nos veremos el año que viene En la próxima edición